Hola, en este nuevo informe que tenemos para vos, desde Periodismo Joven, te mostramos algunas de las actividades físicas difundidas en redes de manera gratuita que vos podés realizar desde tu casa para seguir cumpliendo con este aislamiento social, preventivo y obligatorio. Hola, soy Camila Casco, tengo 24 años, soy coreógrafa, profesora de baile. Hola, soy Day Rivas, instructora en ritmos y amante de la actividad física. Sí, se puede bailar tranquilamente desde nuestras casas y lo bueno es que no todas las disciplinas de danza requieren del uso de elementos, así que es muchísimo más fácil y en el caso de que se necesita siempre se va a buscar que sea algo fácil, que la gente pueda acceder desde sus casas que tenga a mano. Podemos bailar, por ejemplo, que es muy divertido, podemos hacer actividades aeróbicas que se encuentran fácilmente en internet. También podemos hacer ejercicio de musculación usando nuestro propio peso y también usando elementos simples, como por ejemplo un bidón de agua de esos grandes de 5 o de 10 litros, también las botellas que todos tenemos en casa. Nosotros como bailarines de por sí estamos en constante conexión con la danza, todo el tiempo prácticamente, estemos o no en aislamiento. Obviamente que en esta situación nos arraigamos muchísimo más al baile, pero es parte de nosotros, es parte del día a día, de lo que hacemos, lo que nos mueve, lo que nos apasiona. A mí en lo particular me encanta hacer actividad física. Me gusta, por ejemplo, escuchar música para poder entrenar, es como que me dan más pilas y bueno, ahora que estamos en casa y tenemos un poquito más de tiempo, deberíamos aprovechar lo que nos hace bien al alma, al cuerpo y a la salud. Se me ocurrió empezar a filmarme y subir las coreos para que la gente desde sus casas pueda seguirlo. Después vi que muchos empezaron a pedir y vi otros profes que tomaron la iniciativa de dar las clases desde sus casas. Bueno, yo ya de por sí siempre soy muy activa en Instagram, también uso Facebook y bueno, yo subí unas que otras rutinas que yo hago en casa, bailando o por ejemplo subí rutinas de piernas y glúteos y la gente, las chicas particularmente en mi caso, me consultan mucho cuántas repeticiones tienen que hacer, me piden que suban las rutinas completas. Entonces, bueno, ahí yo empecé a mostrarles un poco de lo que pueden hacer en casa. Al principio me costaba un poco la idea porque no es lo mismo que una clase presencial donde vos en este caso te estás guiando por comentarios que van poniendo, no sabes si se va entendiendo, si te van siguiendo. También es una forma de demostrar el trabajo que uno hace y de seguir bailando. Bueno, uno de los ejercicios básicos de lo cual podemos hacer en casa son por ejemplo las sentadillas. En las sentadillas lo más importante es tener la espalda derecha, abre un poquito los pies, un poco más de los hombros y la rodilla, si tratemos de que no pase, de que no haga esto, si, que no pase la punta del pie. Siempre atrás, hace un equilibrio de espalda derecha y bajo, subo. Subo. A esto también podemos ponerle, por ejemplo, los elementos como el bidón, si, lo podemos poner con un palo de escoba, si, y lo ponemos en los hombros y bajamos y subimos. Siempre lo mismo, espalda derecha sin pasar la rodilla de la punta del pie. Bien. Otro ejercicio que podemos hacer son las estocadas, si, que pueden ser, lo podemos hacer caminando, bien, o sea, vamos caminando, una pierna, otra pierna, una pierna, otra pierna, o en el lugar, si, podemos hacer acá, que no pase la punta del pie, espalda derecha también, bajamos, subimos, bajamos, subimos, cambio de pierna, subimos y a esto también le podemos poner el elemento de los bidones y el palo de escoba. Para hacer algo de ejercicios, no hay que tener muchos conocimientos previos, pero siempre recordar la postura del cuerpo, que es muy importante para que no nos hagamos daño. No solamente la actividad física entra en esto, sino cualquier actividad que nos guste, ya sea el baile, en este caso la música, el arte, en cuanto a pintar, la cocina, ayuda muchísimo a descargarse, a descontracturarse mucho. Es una desconexión por un rato de lo que está pasando afuera, de lo que nos mantiene preocupados todo el tiempo, para ocupar la cabeza en nosotros.